En el video de hoy vamos a ver algunos secretos o detalles que pasaron muy desaparecidos de la nueva actualización 0.13.0 de Bloxburg La cual salió el pasado viernes 13 de septiembre Varios de esos secretos o detalles están muy por muy interesantes, así que vamos a verlos Pero antes de iniciar con los secretos, le quiero mandar un saludo bastante especial a Coty41 Y a Martín Crack Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por comprar las nuevas camisas del canal, de verdad muchísimas gracias Bien, el primer secreto que yo creo que nadie se dio cuenta porque literalmente no decía en ningún lado Es que tenemos una nueva textura Así es, tenemos una nueva textura en el modo de construcción que se llama patrón circular Así que vamos a verla Y pues para ello nos metemos aquí al modo de construir Y pintamos alguna pared Y nos vamos aquí al lado de material Y bajamos y bajamos y justamente la tenemos de este lado Como pueden ver pues se llama patrón circular en inglés Sinceramente pues está bonita pero no sé, como que no la usaría Pero quién sabe, está como entre bonita y mei Pero la verdad pues sí se agradece que estén agregando más texturas en el modo de construcción Déjenme saber aquí abajito en los comentarios qué te pareció esta nueva textura Bien, el siguiente secreto tiene que ver directamente con esta calavera Ya que podemos interactuar con ella Y les juro que no me di cuenta de esto en el video de la actualización Según yo pues le di click a todo lo que tenía aquí Me falta el jarrón, creo que el moví para allá Pero según yo le di click a todo y no me había salido nada para interactuar con esto Bien, para ello únicamente le damos un click Y como pueden ver sale aquí tomar Así que lo agarramos Y aquí le damos usar Y ya pues aquí como que comenzamos a actuar con esta calavera Es una animación bastante bonita que no sé, me imagino una escena como ser o no ser Y pues ya básicamente es todo lo que podemos hacer con esta calavera De verdad que ese tipo de detalles se agradece un montón Porque bien pudo ser únicamente una decoración y no Por lo cual ese tipo de detalles se agradece demasiado El siguiente secreto es que tenemos dos nuevos emotes en la mochila Bueno eso como tal no es un secreto Ya que si venía especificado en los registros de la actualización Sin embargo se me olvidó enseñárselos en ese video Pero bueno vamos a ver estos emotes Y para ello vamos a ir aquí al icono de la persona Después le damos click al icono de la mochila Y aquí le damos click al icono de emotes Y buscamos la sección de gestos Y básicamente son los primeros dos que nos salen El primero se llama reverencia si no mal recuerdo Que básicamente es esa animación la cual está bastante bonita Y después tenemos la otra que se llama arco dramático Creo que esa traducción está un poquito mala Pero ignórenme porque saqué esa traducción de Google Ya que como tal pues no están traducidas Pero estas emotes vienen bastante bien con la temática de la actualización Ya que básicamente es como una reverencia o despedida de teatro Déjame saber aquí abajito en los comentarios Que te parecieron estos nuevos emotes El siguiente secreto el cual me encantó bastante Es que ahora podemos ocultar el cronómetro de remolque Así es por fin podemos ocultar este feo cronómetro Que sale arriba de nuestros vehículos Cuando nos paramos en cualquier parte Lo cual es bastante molesto Y se agradece demasiado que hayan implementado esta función Y para ello vamos a ir a la tuerquita de la parte inferior derecha Le damos en opciones Y justamente tenemos aquí la opción que se llama Mostrar cronómetro de remolque o algo así Le damos que no Y automáticamente se nos va a quitar ese feo cronómetro De todas maneras en la parte de arriba te sigue saliendo este icono Que es un aviso de que tu vehículo será remolcado Y que lo lleves a algún estacionamiento Pero pues de todas maneras esto ya no importa demasiado Porque ya no hay como una tarifa de remolque como tal Sin embargo tu vehículo va a seguir siendo remolcado Después de que acabe los 5 minutos Bien para este secreto me tuve que cambiar de cuenta Para poderlos mostrar Ya que no se los puedo mostrar desde mi cuenta principal Y como pueden ver pues estoy aquí en la parte de atrás Miren Bien básicamente se puede ganar dinero con los nuevos artículos de blogbooks Los cuales vienen siendo la terminal El cual creo que era bastante obvio Y también se puede ganar dinero con esta cosa Sinceramente no lo esperaba para nada Pero bueno primero que nada vamos a ver lo que viene siendo la terminal Y para ello pues únicamente le damos un clic Y como pueden ver dice pagar Omar Que viene siendo mi cuenta principal Le damos clic y básicamente funciona como viene siendo una caja registradora Va a pasar 500 dólares Le ponemos que sí y listo Donace 500 a Omar Y con el segundo artículo que podemos ganar dinero Únicamente le damos un clic Y como pueden ver dice pagar Omar Únicamente le damos clic Y nos descontaron 25 dólares Y únicamente pasamos Y listo Creo que está bastante buena esta función Sin embargo me hubiera gustado bastante Que nosotros podamos personalizar lo que viene siendo esta puertita Que en vez de 25 le puedas poner el precio que tú consideres Ya que eso pues actualmente pues no se puede Y de alguna manera pues lo puedo llegar a entender Porque pues pueden abusar con esto Lo cual pues sí es bastante entendible Y finalmente el último secreto El cual le va a encantar bastante a aquellas personas que sean dueñas de un vecindario Y el cual pues hacía bastante falta Es que ahora podemos expulsar a personas de nuestro vecindario Y para ello pues ahora voy a usar a Tom como mi experimento Miren aquí estoy Hola Está al lado de Tom Mira Tom al lado de Tom ¿Cuál es el falso? Yo soy Boss Lightyear Yo soy Boss Lightyear Yo soy Boss Lightyear Decídense quién de ustedes es Boss Yo Y para expulsar a personas de nuestro vecindario Vamos a ir al icono de la casita Después le damos en permisos y familia Y desde este menú podemos expulsar a esos jugadores Únicamente le damos a los tres puntitos Y como pueden ver nos salen varias opciones Que es invitar a la familia Denunciar casa Añadir a la lista negra de jugadores Y expulsar jugador Y para ello únicamente seleccionamos esta opción Y la persona pues va a ser expulsada de nuestro vecindario A esa persona le va a salir un cartelito como este Y listo De esta manera tan fácil podemos expulsar a personas de nuestro vecindario Lo cual era una función que sinceramente hacía muchísima falta que implementaran Ya que anteriormente pues no se podía hacer así de fácil Y estos son todos los secretos o detalles ocultos Que encontré de esta nueva actualización En verdad me gustó bastante que regresaran los secretos o detalles de este tipo Ya que siento que últimamente como que se estaban perdiendo los secretos de este tipo O bien si había eran bastante irrelevantes Pero bueno déjeme saber aquí abajito en los comentarios Cual fue el secreto que más te gustó Es algo que me da bastante curiosidad saber Pero bueno muchas gracias por ver este video Y sin nada más que decir Adiós Hasta la próxima Chau 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 Chau